La tecnología 5G tendrá un impacto transformador en la economía mundial, ya que permitirá generar servicios y productos innovadores, nuevos modelos de negocio disruptivos, así como mejorar la productividad y optimizar los costes, lo que producirá un mayor dinamismo económico y la generación de nuevos empleos. La tecnología de redes móviles 5G presenta dos mejoras fundamentales. Por una parte, se caracteriza respecto a la generación móvil anterior en un aumento del gancho de banda, esto es, en un aumento de la capacidad o volumen de datos que podemos conseguir para transmitir información, y por otra parte, en una disminución de la latencia, esto supone una reducción en los tiempos de envío de los mensajes o paquetes de información por la red y de la disminución, a su vez, de las posibles interferencias. El siguiente factor que mejora es el número de usuarios que pueden conectarse a la red. En 5G, la densidad de usuarios es de un millón de usuarios por kilómetro cuadrado, que mejoran un factor 10, la que se tenía en las generaciones anteriores. Otra mejora es la viabilidad de las comunicaciones, que es la garantía en la que hay unos datos que son generados, realmente sean recibidos por el receptor. En alguno de los servicios de 5G tienen una garantía prácticamente total, lo que es necesario tener unas aplicaciones críticas, donde puede haber, por ejemplo, riesgo en vidas de personas. En los años 80 nació la primera generación de tecnologías móviles. Era una tecnología totalmente analógica. Por eso, la segunda generación, que conocemos en Europa como GSM, introdujo la transmisión digital, produciendo un salto cualitativo muy importante. Sin embargo, tuvimos que esperar a la tercera generación para empezar a hablar de una transmisión de datos, transmisión de datos muy limitada, por ejemplo, para consultar el correo electrónico. Por eso hacía falta una cuarta generación, que es la que tenemos ahora mismo. Esa cuarta generación permitía transmisiones considerables de datos, permite una navegación por internet fluida, pero se ha quedado corta por su alta demanda. Cada generación ha ido añadiendo una nueva funcionalidad a las comunicaciones móviles. Primero solo la voz, luego fueron datos, luego la conexión a redes sociales. En fin, ha habido siempre una mejora en las comunicaciones, pero 5G supone más que una evolución, es casi una revolución, porque implica un cambio sustancial que va a habilitar aplicaciones que antes era imposible pensar que podrían hacerse utilizando comunicaciones móviles. La tecnología móvil 5G supone el inicio de una nueva era de la conectividad con un gran impacto social y una revolución en todos los sectores de actividad. La sociedad y las empresas podrán beneficiarse de muchas aplicaciones que hasta ahora con la tecnología 4G no eran posibles. 5G tiene un amplio abanico de aplicaciones en diferentes sectores. El primer grupo de aplicaciones está relacionado con las comunicaciones de banda ancha, o sea, las comunicaciones a mayor velocidad que 5G permite. Son aplicaciones, por ejemplo, como de streaming de vídeo de mayor calidad, juegos online o aplicaciones de realidad virtual. La tecnología 5G ha impulsado también las comunicaciones device to device o dispositivo a dispositivo, propias de lo que se conoce como IoT o Internet de las Cosas, en las que el objetivo es comunicar multitud de dispositivos entre sí, de forma rápida y fiable. Estas prestaciones permitirán ofrecer nuevos servicios, como vehículos autónomos, que requieren de latencias muy bajas para que las respuestas sobre el tráfico sean muy rápidas. O, por otra parte, controlar dispositivos en grandes ciudades, conocido como Smart Cities, para tratar de optimizar los consumos de las ciudades, como la luz o los residuos. Y la tercera característica más importante es la rapidez en la conexión. Hay unos tipos de conexiones que son ultra rápidas, por debajo de un miliosegundo, y que son las que están habilitando hoy día ya real, en uso real, las aplicaciones de los coches que no llevan conductor, o incluso autobuses que no llevan conductor, o las operaciones a larga distancia, en tiempo real, con el cirujano en un hospital en Estados Unidos y el paciente en Japón o en Europa. Y estas son algunas de las características de 5G. Además de eso, la tecnología 5G, evidentemente, va a permitir despliegues masivos de dispositivos de bajo coste y de bajo consumo, vamos a decir, que permitirán la captación de información masiva relativa o relacionada con, nuevamente, parámetros medioambientales, parámetros relacionados con el tráfico u otro tipo de parámetros, de forma que esa captación y esa agregación de datos permitirá generar inteligencia a partir de los algoritmos de aprendizaje máquina correspondientes. Los principales sectores en los que tendrá impacto la tecnología 5G serán el sector sanitario, los servicios públicos, el sector consumo, la fabricación industrial y los servicios financieros. La investigación que se realiza desde las universidades será clave para poner en marcha las ventajas de esta tecnología. Mi labor en la Universidad de Distancia de Madrid, Udima, como profesora de las asignaturas relacionadas con las tecnologías móviles, es la de enseñar a los estudiantes los principios en los que se basan las comunicaciones móviles. En estas investigaciones, los alumnos profundizan en lo que indican los estándares de comunicaciones móviles de las nuevas generaciones y tratamos de simular posibles escenarios de red mediante distintos programas de simulación o herramientas de computación, para comprobar de manera virtual o software sus características técnicas, prestaciones, así como sus posibles limitaciones. La idea es tratar de reflexionar sobre las características de estas redes, con el fin de que ellos mismos puedan plantear o implementar posibles mejoras o algoritmos que puedan resolver distintas problemáticas de las redes móviles actuales, con el fin último de que puedan participar en el diseño y desarrollo de nuevos estándares móviles de redes futuras, optimizando las prestaciones de las redes móviles actuales. Estamos trabajando dentro de un programa europeo de envejecimiento activo y saludable, donde lo que pretendemos es dar cobertura y asistencia a las personas mayores, estén donde estén, o sea, y sobre todo, tanto en una residencia, evidentemente, pero también viviendo en sus hogares. Lo que se pretende es fomentar la vida independiente el mayor tiempo posible. Pero también pensando en que donde no hay servicios asistenciales es en zonas rurales y allí también hay que llegar a hacer una asistencia que puede ser online, pero que permite que el usuario, esa persona mayor, pues se sienta acompañada, se sienta que puede consultar con personal médico. Para eso hemos hecho el despliegue de una plataforma IoT que se va a instalar en los hogares y que va a controlar. Va sobre todo a establecer cuáles son los patrones de vida de las personas mayores para detectar si esos patrones cambian, pues que puede haber algún problema y también, sobre todo, darle asistencia en temas como videoconferencia con sus familiares, conexión directa a personal médico o también ayuda en procesos de rehabilitación física mediante aplicaciones que, de alguna forma, se gestionan desde online y de forma remota por un fisioterapeuta y que permiten, pues, controlar una serie de ejercicios que las personas mayores tienen que realizar en sus procesos de rehabilitación o de mantenimiento de una determinada forma física. Aquí lo que estamos haciendo son dos tipos de sistemas basados en dos métodos completamente opuestos, un método de reverberación y otro de absorción de energía electromagnética y lo que hacemos son sistemas que evalúan el comportamiento de terminales inalámbricos, incluidos los teléfonos móviles entre ellos. Y eso se usa en todas las etapas de la cadera de producción. Desde el propio diseño de los nuevos dispositivos que requieren que se comporte bien en términos de ingeniería, hasta cuando se está fabricando esos millones y millones de dispositivos, comprobar que lo que está haciéndose es cumplir a los mismos criterios del diseño original, incluso una vez que se han fabricado millones de dispositivos, verificar que funcionan correctamente en diferentes redes de comunicación. Coches autónomos, cirugía remota y ciudades inteligentes. El 5G transformará a las empresas, desde la gestión de sus comunicaciones hasta el uso de aplicaciones más inteligentes. Y también a la sociedad en general, con un cambio en la forma de comunicarse y entretenerse. La tecnología 5G se está desplegando en estos momentos y está llegando a nosotros. De hecho, nosotros ya podemos ver en los terminales más recientes, más modernos, que existe una 5G. La realidad es que esa 5G es una cuarta generación, una 4G mejorada, pero todavía es un tránsito. La potencia de esta tecnología se va a ver en los próximos meses y años y entonces veremos cómo realmente cambia nuestro concepto de conexión a la red y veremos cosas que hasta ahora eran impensables. Los beneficios potenciales de 5G son inmensos, pero requieren de cuantiosas inversiones, investigación y desarrollo constante y producción de nuevos dispositivos en todas las industrias, por lo que será necesario que los gobiernos impulsen políticas y un marco regulatorio flexible que permita acelerar y motivar el desarrollo de las infraestructuras y tecnologías 5G, de modo que pueda repercutir positivamente en la sociedad y sin duda en el desarrollo económico de los distintos países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!